Esta página web permite descubrir sin moverse de casa la historia reciente de Tierra Santa, a través de textos históricos, dibujos e incluso fotografías. La Autoridad de Antigüedades de Israel lanzó esta página web a principios de año. Son documentos de Tierra Santa pertenecientes al periodo del mandato británico de Palestina, antes de la independencia de Israel. Al visitar la página se puede elegir la localización donde fueron encontrados o donde se redactaron los documentos, por ejemplo, Acre, en el norte de Israel o Jerusalén. Los textos son muy variados, desde una solicitud de gobierno para hacer excavaciones a mapas de Tierra Santa. También cuenta con documentos administrativos del Consejo de la Ciudad de Jerusalén. Los originales se encuentran en el Museo Rockefeller de Jerusalén. La Autoridad de Antigüedades de Israel digitalizó estos archivos usando un método especial de escaneado que ha permitido publicar los documentos sin dañarlos. www.kandun.org.TierraSide.com www.kandun.org.tierra www.kandun.org.tierra www.kandun.org.t процесс